¿Qué es el Grupo DESA? Estamos con Andreu Goma, director general del Grupo DESA. ¿Qué es el Grupo DESA? El Grupo DESA es un grupo de empresas especializadas en el sector de las fijaciones que nace con la fusión o tras la fusión de DESA y el Grupo SIMES. Se organiza en torno a dos empresas, que es DESA desde la que vendemos anclajes y fijaciones y Comersim desde la que se venden grapas y clavos. En los sectores de la ferretería, suministro industrial, los materiales de construcción, fontanería, etc. ¿Qué marcas tiene el Grupo y a dónde se dirige cada una de ellas? Desde DESA comercializamos las marcas DESA, ConstruSim y Desatools, que fundamentalmente van dirigidas al sector de la construcción, los suministros industriales. Y desde la sociedad Comersim, las marcas que comercializamos son Simes, AgriFast, Salqui, que son todas ellas marcas de reconocido prestigio orientadas fundamentalmente al sector de la madera. Muchísimas gracias.